Cante esta canción amigo, si estoy contigo Hay alguien que todavía pueda gozarse en esa noche Cuando siento desmayar en mi andar y el sol se ha ido Los amigos se dispersan y no están sin tu vacío Cuando el mundo se levanta contra mi es cuando digo Me sostiene y me hace fuerte el saber que soy tu hijo Solo existe un lugar donde encontrar aquel motivo que me hace respirar Jesús tú eres mi refugio, tú mi paz Si estoy contigo sobre el mar puedo andar Si estoy contigo, ya no hace frío Los pantalones se mirarán y temprarán si estás conmigo Si estoy contigo, ya no hay motivos La tristeza y la ansiedad ya no están si estás conmigo Cuando siento desmayar en mi andar y el sol se ha ido Los amigos se dispersan y no están sin tu el vacío Cuando el mundo se levanta contra mi es cuando digo Me sostiene y me hace fuerte el saber que soy tu hijo Solo existe un lugar donde encontrar aquel motivo que me hace respirar Jesús tú eres mi refugio, tú mi paz Si estoy contigo sobre el mar puedo andar Si estoy contigo, ya no hace frío Los pantalones se mirarán y temprarán si estás conmigo Si estoy contigo, ya no hay motivos La tristeza y la ansiedad ya no están si estás conmigo Si estás conmigo, el sol No habrá más llanto, mi dolor Tú y el sol Si estoy contigo es porque tú Eres diamante, es mi sol Mi Dios Si estoy contigo, ya no hace frío Los pantalones se mirarán y temprarán si estás conmigo Si estoy contigo, ya no hay motivos La tristeza y la ansiedad ya no hay motivos Si estás conmigo Si estás conmigo Si estoy contigo, ya no hay motivos 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 Si estás conmigo, 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 ya no hay motivos este mar